Jesús hizo presente en los hombres, dejando a un lado toda divinidad Nos vino a facilitar las cosas, nos vino a enseñar como podemos amar Presente en el hambriento, en el sediento, en el enfermo, en el mendigo, de la calle, ahí está Dios En la sonrisa de un niño, en el abrazo de un amigo, ahí está Dios En un consejo del viejo, en la enseñanza de un maestro, ahí está Dios En la sonrisa de un niño, en el abrazo de un amigo, ahí está Dios En un consejo del viejo, en la enseñanza de un maestro, ahí está Dios En la ciudad En la ciudad En la ciudad En la ciudad Presente en el hambriento, en el sediento, en el enfermo, en el mendigo, de la calle, ahí está Dios En la sonrisa de un niño, en el abrazo de un amigo, ahí está Dios En un consejo del viejo, en la enseñanza de un maestro, ahí está Dios En la sonrisa de un niño, en el abrazo de un amigo, ahí está Dios En un consejo del viejo, ahí está Dios En un consejo del viejo, en la enseñanza de un maestro, ahí está Dios En la sonrisa de un niño, en el abrazo de un amigo, ahí está Dios En un consejo del viejo, ahí está Dios En la ciudad.